Si cada noche voy a hablarte a tu ventana Esperando que me des una contestación Y ahí estamos hasta que el tiempo nos para La rutina en tu ventana siempre los dos Si hay mañanas que te llamo cuando el alba Y de repente yo me meto en tu habitación Y te miro mientras duermes a la cara Esa cara que me rompe el corazón Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche allá en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche allá en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño Si eres tu ventana la que llora cuando falta Si eres la reina que quisiera mi soledad Si eres el cuento que no quise Que acabará Si eres la estrella que no deja de brillar Por eso quiero ser la poesía de tus labios Por eso quiero ser la palabra Para Francisco y Ricardo Música 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 Música